¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título del video, en esta ocasión vamos a hacer juguetes para nuestros gatos, ya que es de suma importancia mantener a nuestros gatitos activos y qué mejor que hacerlo con un juguete que hayamos creado nosotros mismos, ya que como saben los juguetes para nuestras mascotas pueden resultar un poco costosos, así que qué mejor idea que ahorrarnos un poquito de dinero y crear unos bonitos juguetes para entretener a nuestras mascotas y divertirnos jugando con ellos. Realmente vamos a necesitar muy pocos materiales y vamos a inspirarnos en algunos juguetes que puedes encontrar en las tiendas de mascotas, así que ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? El primer juguete que vamos a crear está inspirado en este modelo que tiene un rotoncito con un cascabelito, por supuesto colgando de una tirita con un palito, así que vamos a recrearlo. Y para eso vamos a necesitar un palito de madera, 30 centímetros de resorte delgado tipo cola de rata, un ratoncito pequeño de peluche, si es el juguete favorito de tu gato mucho mejor, como pueden ver este está un poco usado, un cascabel pequeño, un pegamento bastante resistente, cinta decorativa de tu preferencia y de manera opcional aguja e hilo. Vamos a comenzar forrando el palito de madera con la cinta decorativa para que sea más llamativo y por supuesto tenga una mejor presentación. Ya que tengas tu palito totalmente forrado, vamos a tomar el elástico y vamos a amarrarlo fuertemente en un extremo del palito, dejando aproximadamente unos 10 centímetros antes del final del palito para que no vaya a zafarse y vamos a hacer aproximadamente 3 nudos bien apretaditos. Verificamos que está perfectamente sujeto, que no se vaya a zafar para nada y aquí el truco es ponerle un poco de pegamento a todo el resorte sujeto al palito para asegurarnos de que no vaya a zafarse para nada. Esto lo adherirá perfectamente y así evitaremos que se zafe. El siguiente paso será colocar el ratoncito en el otro extremo del resorte para lo cual tú puedes amarrarlo si gustas de la colita nuevamente haciendo varios nudos para asegurarte de que quede perfectamente sujeto y no vaya a zafarse. En este paso es donde deberás colocar también el cascabel. Yo no voy a ponérselo ya que este ratoncito ya cuenta con uno. La siguiente opción para sujetar el ratoncito al resorte es utilizar aguja e hilo pero si eres suriño te recomiendo que te vayas mejor por la opción de sujetarlo de la colita. Yo decidí sujetar el resorte en la parte del lomito del ratón con aguja e hilo así que lo cosí varias veces hasta censurarme de que estuviera perfectamente sujeto. Disculpen que haya sido con hilo blanco pero no tenía hilo de ese color. Y así es como queda nuestra recreación o primer modelo de juguete. Nuestro siguiente modelo está inspirado en esta varita de plumas y como pueden ver también tiene un cascabel y para recrearlo vamos a necesitar un palito de madera plumas de los colores y tamaños de tu preferencia 30 centímetros de resorte delgado un cascabel mediano hilo pegamento súper resistente y de nueva cuenta cinta decorativa en esta ocasión vamos a comenzar seleccionando las plumas de nuestra preferencia y con ellas vamos a crear un ramillete el cual vamos a amarrar con hilo lo más fuerte y mejor sujeto que se pueda al final decidí agregarle una pluma azul también y ya que lo tenemos perfectamente sujeto nuevamente el secreto será colocarle bastante pegamento para que no vaya a zafarse para nada ahora vamos a amarrar nuestro resorte en el ramillete nuevamente que quede bien apretado si puedes dar varios nudos mucho mejor pero en esta ocasión no coloques aún el pegamento ya que vamos a meter nuestro cascabel primero amarrarlo perfectamente para que no vaya a estar bailando hay que hacerle un nudito de manera que quede perfectamente sujeto al ramillete de plumas y ahora sí vamos a colocarle nuestro secreto que es el pegamento para que quede bien bien fijo ahora solo restaría forrar nuestro palito y amarrar el otro extremo del elástico para que quede colgando de nuestro palito nuestro ramillete de plumitas con cascabel y así nos quedaría nuestro segundo modelo nuestro tercer y último modelo es el más fácil de todos y está inspirado en el Halloween ya que bueno estamos en octubre y por qué no hacer un juguete con motivo de Halloween así que para este vamos a necesitar un palito 30 centímetros de elástico cinta decorativa y nuestra estrella una araña de plástico con la pancita perforada si no la encuentras con la pancita perforada puedes hacerle una perforación con una tijera o una aguja caliente para esto pide ayuda a un adulto así que para hacer este modelo vamos nuevamente a forrar nuestro palito amarrar un extremo del elástico al palito asegurarlo con pegamento y en el otro extremo vamos a pasar el elástico por la pancita de nuestra araña y vamos a hacer 3 nudos bien apretaditos y que queden bien gorditos para que no vayan a zafarse para nada de la pancita de nuestra araña y así súper fácil y sencillo quedará colgando de nuestro elástico y tendríamos nuestro tercer modelo de juguete así que nada felinos ¿qué les parecieron estos juguetes? ¿a poco no están súper fáciles de hacer? aparte de que se ven súper bonitos créanme que a los gatos les encantan la verdad es que tú le puedes colocar a estos palitos lo que tú quieras te recomiendo mucho que te fijes en qué es lo que le gusta a tu gatito yo por ejemplo les puedo decir que a Siam no le llama la atención los ratones pero a la arañita créanme que le encantó sin embargo Tango se vuelve loco con los ratoncitos y la araña no le llama tanto la atención así que si quieres ver cómo se divirtieron Siam y Tango con sus nuevos juguetes no te pierdas el día de mañana nuestro cat vlog número 3 ya que el juego se puso bastante intenso y te darás de cuenta que estos juguetes les encantaron a Siam y Tango no hay pretexto para no hacer estos juguetes ya que como pudieron ver fue muy sencillo no necesitamos gastar mucho dinero y créanme que le darás muchas horas de diversión a tus gatos espero que estas ideas te hayan gustado si es así por favor regalanos un like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí y si ya eres parte de esta familia felina no te olvides de recomendar el canal y compartir nuestros videos para que esta familia felina siga creciendo recuerda seguirnos en nuestras redes sociales facebook, twitter e instagram yo soy mamá felina hasta la próxima miau miau chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!